Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Hay gobiernos que se dedicaron a ser más ricos a los ricos. En cambio, hay otros gobiernos que están trabajando para sacar a los mexicanos de la pobreza. Conabel nos anuncia que 4.3 millones de mexicanos dejaron la pobreza extrema. ¿Qué les parece? Y que vienen a criticar ustedes la política pública social de este gobierno. Y dicen que no ha servido. Pero también les voy a recordar otras cosas que hemos tenido que arremendar de los gobiernos anteriores. Como buen juarense, chihuahuense, hoy gozamos de un impuesto al valor agregado, al impuesto al consumidor del 8 por ciento, porque lo agregamos al 16 por ciento de ustedes, señores. Por otro lado, tenemos una inversión extranjera que nunca se había dejado. Y por ahí dicen, no tiene que ver nada del gobierno federal. Ustedes creen que México no es viable para traer inversión extranjera. Hay confianza en nuestro gobierno, por más que ustedes nos quieran comparar con otros gobiernos de Sudamérica. Precio de la gasolina, ¿qué les parece? Ya no nos han dado esos gasolinazos, ¿se acuerdan? Muy seguidos, muy seguidos, aunque el precio de la gasolina tiene que ver con la bursitalización que existe en el mundo. Pero, sin embargo, tenemos precios justos aquí en México. Hablando del tema, ¿se acuerdan de la inversión que se hizo por ahí en Texas de una refinería de Deer Park, que tanto nos criticaron porque pagamos 600 millones de dólares? Que ustedes que le entiendan a lo que son los dólares, les voy a decir, en 20 meses ganaron mil 500 millones de dólares. ¿Se imaginan cómo están los americanos, los dueños de la Shell, por haber vendido esa refinería? Bueno, como ustedes saben, es muy importante también decirle la concientización que ha tenido el gobierno. Una de las quejas que más pide la gente, sobre todo en mi distrito, que es muy precario, es que haya una posibilidad de poder importar un auto a buen costo y una importación de vehículos chocolates de dos mil 500 pesos. Y de todo lo que se recabó, se quedaron en los municipios, en los municipios donde se registraron los vehículos para paravimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente el gobierno federal esta vez no está midiendo si son de otros gobiernos, también se le sigue apoyando, como son los planes de bienestar. Se da el apoyo a través de una tarjeta. Ya sabrá el cristiano si quiere votar o no votar por Morena, que lo está haciendo, por eso ya llevamos 22 gubernaturas, porque le está sirviendo las políticas públicas que se están llevando. Bueno, señores, que les quiero agradecer, porque estamos hablando sobre la ley de ingresos. Gracias al PT, gracias al Verde, gracias a Morena, les estamos ayudando también a nuestra competencia. Les voy a decir por qué, porque los pocos que van a su distrito se los agradecen y les dicen gracias por su apoyo. Ojalá sean sinceros con su gente y les digan, de todos los programas de gobiernos que nos ayudan, pues ninguno lo voté, ninguno lo voté, fui en contra de ellos. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, diputado Daniel Murguía.